Una persona arrestada en Watsonville por amenazas a escuelas. Es la nueva información que tenemos en medio de una tendencia en la red social TikTok que tiene en jaque a escuelas de todo el país, incluyendo a varias de la costa central, debido a que se publican amenazas de ejercer violencia y tiroteos en los planteles. ¿Qué tal? Feliz viernes. Les saluda Edgar Olivares. Bienvenidos a Telemundo 23. Esta noche la policía de Watsonville informa que se realizó ya un arresto del rastreo de publicaciones en Instagram y en TikTok que amenazaban las escuelas de Valle de Pájaro. En este caso particular fue de Instagram. Después de recibir reportes sobre la amenaza de anoche en Instagram, el oficial de recursos escolares de Watsonville Hyde comenzó a coordinar inmediatamente con funcionarios del distrito escolar unificado de Valle de Pájaro para crear un plan de seguridad en las escuelas. Este plan incluía por supuesto reforzar la seguridad y la presencia policial. El oficial Johnson también comenzó a trabajar con detectives para rastrear el origen de las amenazas y pudieron identificar a un estudiante del distrito escolar unificado de Valle de Pájaro como la persona responsable de hacer las amenazas. El estudiante fue detenido esta tarde por realizar amenazas criminales. Cuando comenzó la investigación, oficiales determinaron que las amenazas no tenían fundamento, pero a pesar de ello dicen que deben tomarse muy en serio estas amenazas. gracias. Gracias.